¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar un pie con un esmalte de uñas, arco iris y mucho brillo. Dibujemos un pie primero, con los cinco dedos y unas hermosas uñas. Ahora voy a dibujar un esmalte de uñas. Ahora dibujamos unas pequeñas nubes y luego un arco iris. Ahora dibujo el pincel también. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Pinto el pie con este marcador crema. Para las uñas voy a utilizar los colores del arco iris. Para el dedo gordo del pie utilizo rojo. Luego naranja. Para el medio utilizo amarillo. Y luego verde. Finalmente azul para el dedo meñique. Ahora vamos a colorear el recipiente del esmalte de uñas. Coloreamos el arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Pinto la parte inferior y la parte superior con este marcador morado. Coloreo el resto del recipiente de esmalte de uñas con rosa. Para el pincel utilizo este agua marina. Y finalmente menta también para el pincel. ¡Es tiempo de brillar! Ahora añado un poco de brillo rojo. Brillo marrón. Brillo amarillo. Escarcha verde. Y un poco de escarcha azul. Purpurina rosa. ¡Qué sensacional! Ahora vamos a soplar. ¡Guau! ¡Se ve súper brillante! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.